Soy un buen rapero, es KRT porque es Kiko Rivera trapero Así que ya lo sabes, viene a batallas por dinero Pero te estás dando cuenta que tienes delante a cancerbero Y tú tienes un cancerpero, yo soy cancerpero El perro que muerde, lo que me habéis dicho antes Yo tengo talante, y además creo que soy fiero Y además creo que soy elegante Si, tú crees muchas cosas, pero a mí me hace gracia Porque lo único que sueltas en batalla son palacias Tus referencias son de la Red Bull Los míos son niños que estuvieron en el puto ataúd Así que cállate, que yo no tengo ni idea Pero tú cuando te metes en la pelea No sabes lo que se te avecina La diosa Atenea plantando el olivo y fumando buena hierba Tienes traumas y me resulta lógico lo de al ataúd Porque tu padre es un pedófilo No entiendes hermano, yo creo que te tiro al filo Tengo más estilo, tú eres ilógico Me estás hablando del ataúd, maricona Es la única forma de que tú tengas una corona Hey, así te declaro, porque eres un fiera Pero el ataúd, ¿por qué no tienes matera? Mira, tonto, si tú no sabes lo que yo elijo Mi padre se parte la espalda por su hijo ¿Tienes alguna idea de lo que está en el abismo? Por el puto vicio, cállate que no tienes ni idea Estamos aquí metidos porque no lo queremos Lo tenemos en los putos huevos Sabemos lo que hacemos Tú te crees bueno, pero solo me metes relleno Mira, yo no me meto relleno Está claro loco que tú eres un trapelo Porque yo tengo nivel Mi padre me cuida Deberías cuidarlo tú a él Como yo hago con el mío que tuvo cáncer ¿Lo entiendes, hermano? Mejor no te pases Además, mi rima es diaria Hablando de eso, te voy a hacer una quimioterapia Mira, chaval, ¿te quieres ir? Yo no me voy a aborgonzar De que mi padre se haya partido la espalda por mí Lo voy a hacer por él cuando él esté jodido Y le voy a enseñar lo que aprendió el crío Te vas a enterar de lo que es bueno Te vas a enterar de que el veneno que llevo en la sangre Siempre es sombrío Aquí no hay luz, aquí hay un puto desafío Del niño que está muerto, del que tú te has reído ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llevo a carrete! ¡Se la llevo a carrete, coño! ¡Mucho de verdad, ¿eh?